...y el no beber para mí siempre le digo yo a que hay un montón de gente que se siente feliz con el ciclo, el perro, aquellas muchachas que hubiéramos parado, que pasaban por la casa y yo les quería tocar el culo cuando estaba la merga y ya todo eso un buen día llego alcohólicos anónimos, ¿verdad? y me pienso a dar cuenta de todo lo que se puede conseguir para mí los alcohólicos anónimos no me van a decir más del mundo que sin historia me arrancaron ese deseo realmente de beberlo ustedes nosotros pero para que llegaran a las salas del alcohólicos anónimos pueden generar y que tuvieran sido un montón de caravales como les he contado, hay cosas que no pueden contar, ¿verdad? porque hay personas, hay un grupo del alcohólicos anónimos que si un tonto de la condición empieza a contar todo lo que hace se va a la carrera y va cagado también los otros le tienen lástima y dicen pobrecito, cuánto mató, cuánto padegó, cuánto le robó ¿sabéis de todo, pues? ¿por qué me gusta esta comunidad a mí? porque es la única comunidad sobre la parte de la tierra donde se apunta el caite con la corbata ¿sabéis que había guisado? el caite con la corbata o sea que aquí vienen abogados, doctores y le sienten a la parte de gente que anda con llores que viene derrotado ante el alcohol y está a gusto con él entonces, pero como les digo para llegar yo a esta sala fue necesario que ya tuviera un montón de países para así decir yo no empecé a beber como el otro compañero por resentimiento por curiosidad no, yo empecé a beber hay dos grupos de personas que hay donde andan unos tonos verdes y olivos y que se creen la divina carta ahí empecé a beber estoy viendo yo me crié con unos tres tíos pero de aquella gente de antes de mi amigo que exigía aquí está ahí compañero que me ha contado con el abuelo yo me voy a decir a ver que no voy a decir no voy a decir a mi hombre tampoco entonces un tío mi tío Pedro que acoso bien porque los que están aquí fueron cuando los vinieron a enterrar ahí él vivía conmigo cuando yo vivía con él el chizo taco de mi de ellos cuando él tenía como 13 años y yo tenía como 2 añitos les he contado a mi compañero yo vengo y le digo ¡ya! gracias a Ramón mi mamá ganaba 3 lempiras al mes haciendo comida para 8 indios así como vos que hacías tanto tiempo en piedra ganaba 3 lempiras a la mujer joven y bonita porque yo sale y feo será lechero pero maravilla y hermosa mi papá había tenido problemas y la había dejado entonces cuando llegaba del trabajo agarraba una mesa cuadrada así y metía una horma un trozo y se podía hacer un sombrero que la noche hacía una fuerte otra noche hacía esto otra noche hacía esto que yo lo vendía 55 centavos y la de Villarra costaba 25 centavos al punto o sea que unos 3 días más que trabajaba en la noche se ganaba 30 centavos puras condiciones ya se vino para la costa pero eso me sirve yo creo que ninguno de ustedes que ha estado un huevo en la mesida se sentaban en la mesa y ya con el huevo en la mano y en la mesida y ya la proteja huevo típico no duro porque duro de los alcantitos los viajes pero el cabrón que no cuenta eso ya miseria en la que dio pero la miseria solo fue como 7 años en el 7 años ya mamá estaba en la costa todo para la costa porque cuando llego los otros dos tíos ya trabajando en la costa la compañía con buen empleado buen empleo y este que les habla a todo padrón todo acudichono con un par de caites que le costaron 75 centavos a mi amigo Pedro que murió aquí empiezan a vestirme motines tenía que darle como 3 vueltas que era 4 y era puta tan sorbido ¿dónde me han ido por eso tan sorbido? un 5 o 7 años mi vida empezó a cambiar pero también a la escuela y todo en mi último me di a 3 cuadernos para los registrados el cubo estaba ahí y una vida de cosas en cosas a los 14 años estaba en el colegio en Santa Rita ya cuando empecé a tener pelo con el culo o la peca ya no quería dominio ya no quería dominio debes aprender a ser dominado por tu padre y mire entonces me fui y me fui a la casa y dormía de ir con una camisa plegar y toda la comida desagrada ahí la primera noche yo me voy a dormir y empieza la cagazón queriéndome regresar como puta el orgullo con la especie cargada yo y todo eso bueno como dos años que hice un problemista was problemista el navegador hacía nada no pueden mandar un piso uno dos se da por tres nightmare sí y está tan de llamar yo no fui como como salomón a correr con un pajar y me llevaron una oficina a la cuarta sección a estar chequeando y ya empezó aquella vida y el engrandecimiento el hijo puta para el 63 y era cabo de 16 años y llegué y empiezo el hijo puta que les habla a rozar de como hacer montón de pícaros que hay como a tallones a beber a aprender a chiviar a aprender a cargar lados a aprender a marcar naipes a aprender a jugar billar a la bolada no como es más que estar por el taco adentro caían hasta tres bolas de un solo viaje pero eso de jugar billar me cortó a la cárcel otra vez por pícaros ustedes pidieron unos parientes buenos que me quedaron ya ya Gracias.